Buenas tardes, Katia, amable, televidente, efectivamente, un gran susto porque se llevó una mujer en el sector de Santo Domingo, en Vivalá, la tarde de ayer, cuando su pareja sentimental, luego de 25 días de haber abandonado la residencia, la que vivía con ella, regresó e intentó asesinarla. Incluso, ella asegura, amenazó comprenderla dentro de su residencia con sus hijos. El sujeto, al llegar a la residencia enfurecido, trató de golpearla con una enorme piedra que se mantenía en el patio de la residencia. Sin embargo, a ella, tras poner su vida a salvo, lo que hizo fue destruir totalmente el vehículo que se mantenía en la parte de afuera de la residencia, rompiendo los vidrios y golpeando el auto. Esta mujer, quien se mantiene atemorizada, asegura que esto puede convertirse en un homicidio toda vez que teme que él regrese y cometa el delito producto que ha recibido amenazas por parte de este sujeto. Ya la denuncia ha sido interpuesta ante las autoridades de la personería del lugar. Se procede a echar con la captura de este sujeto, quien presuntamente entonces atacó a esta mujer en la provincia de Chile. La mujer ha hecho un llamado a las autoridades para que no espere que esto se convierta en una tragedia y pongan a salvo su vida y la de sus hijos toda vez que este sujeto podría volver y asesinarla. Es la información que tenemos desde Chile y que volvemos con ustedes a los estudios sin más información.